Y a continuación, la guía para ser guapo por Kevin, el domador Rogers. ¿Qué tal amigos? Soy Kevin, el domador Rogers. Podrían recordarme por mis discos interactivos sobre la sexualidad y la conquista. Doma a la hembra en tres pasos, lo que se puede hacer mientras mamá no ve, y mátalas con tu mirada en 30 segundos. El día de hoy les vengo a presentar mi guía actualizada como ser muy guapo por Kevin, el domador Rogers. Primer consejo. ¿Por qué ser guapo no es en su totalidad algo físico? Tú necesitas tener actitud. Debes creer que eres guapo. Créelo tú, créelo yo, lo creemos todos. Segundo consejo. Debes tener frases que conquistarán a las damas en tu almacén. Investiga, ponte a componer. Una buena letra siempre llega a una meta. Y una vez que tengas la frase controlada, adáptala a tu personalidad y pruébala. Tú puedes, tigre. Oye, nena sabrosa, dame un poco de esa cosa rosa. Como tercer consejo. Alguien guapo debe siempre oler bien. No debes oler a jabón rosa Venus de motel de 120 pesos por 4 horas. Porque eso debe venir hasta después, amiguillo. Y como cuarto y último consejo por ahora, debes vestirte con estilo. No saques a orear tu jeans roto o tu cacle con hoyo. Recuerda que la calidad de la chinchilla la define su pelaje. Pero eso no es todo. Para seguir aprendiendo más sobre cómo ser guapo, compra mi disco interactivo. Cómo ser guapo con Kevin, el domador Roger. Este consejo te doy porque Kevin, tu amigo, el domador, soy. Da click en los enlaces para ver videos similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!